Un macerati panda ruleteando con la suela roja, el morroyo y el malandro Con pacas gruesas lo miran gastando, puras marcas caras bien alucinado Super pajada lo miran tumbado, camisa Versace, bolsita de mano Por el mal lejos lo miran tumbado, en los ruidos abajo estoy loco sonando Con parramito ya viene llegando, la jeep pixeleada se mira al bergazo Con pacarín también va ruleteando, en un corbe de naranja también sigue el paso Si es pa' la ruta es el palco salazo, nos pintamos solos bien camuflajeados Las armas largas, medianas o cortas, eso no me importa, soy bueno tirando Con cacallando yo sigo avanzando, sigo siendo el morro que salió del barrio Y con la clica se ganó el respaldo, yo soy el patrón, nadie me anda mandando Nadie me anda mandando Otro vato fino al que le apodan Picasso, ciudad de los vientos, donde comenzamos Marca Luis Vito, la que me gusta, la que usamos Corta buena línea, lo verán al tanto, con pacota fe carna le mando un saludazo Si dices sabrosos que una morra trae un lado, falsos enemigos que por la espalda llegaron Un Cristo lo cuida, pónganse abusados Pónganse abusados Y puro, pa' real music Oh yeah Joan, Eli Hace mucho Prada, me miran comprando, gastando dinero es porque coronamos Re lo cubro que mi muñeca cargo, se ve bien placoso, bien adiamantado Y me perfumo si voy pa' algún lado, carón y guerrera, buen aroma traigo Me mantelando en el R8, también X3, saben tengo de todo En el privado me miran llegando, Dubai en mi casa, saben que aquí andamos Tengo mansiones, hoteles y casas, un tira en mi cama, el que me está cuidando Me miran riendo, que estoy disfrutando, me sobra el dinero, estoy bien asociado Voy manejando y recuerdo el pasado, antes no tenía, cuando la perreamos Cuando fui pobre, cuando batallamos, mi madre lloraba, ay como la extraño Hoy me defiendo, muy bien me he cuidado, el dinero me sobra, muy bien la pasamos Muy bien la pasamos Una gloca en mano y en las tacomas pasamos, pechera ajustada, lanzagranadas portamos Somos mucha gente que en el lego si empezamos, y si hay problemas como hormigas le llegamos Una vereta que cuida mi espalda, bien bañada en oro, la que escupe balas Siete blindados me cuidan al frente, aquí viene el jefe, hay que contar los verdes Estoy bien morro, pues ni se imaginan la vida que llevo, una vida de envidias El Junior 7 también se diga, se calen caliente, cuando se medita Me he visto bien, goles también brillan, me gusta el estilo, me gusta mi vida, me gusta mi vida